Mi primera mañana contigo se llena de besos cuando despiertas siendo mi esposa amiga sincera que gran comienzo para los dos mi amor amanecer contigo así besando tu piel luna del mar, luna de miel para dos que se entregaron en esta isla, en este cuarto 8-3 lo que soñé anoche jamás lo olvidaré y por nuestra hermosa primera vez te prometo que, te juro que te mojaré cada día de primavera a la piel deshojaré cada sueño, cada mañana reviviré te rozaré con un verso, tu melodía escucharé caminaré tu horizonte, cada mañana reviviré por tu amor, por tu amor cada mañana reviviré por tu amor, por tu amor cada mañana luna de miel te mojaré cada día de primavera a la piel deshojaré cada sueño, cada mañana reviviré te rozaré con un verso, tu melodía escucharé caminaré tu horizonte, cada mañana reviviré por tu amor, por tu amor cada mañana luna de miel cada mañana luna de miel luna de miel contigo siempre quiero estar siempre haciendo realidad el sueño que soñé junto a ti mujer luna de miel contigo siempre quiero estar te prometo una hermosa primavera la vida entera luna de miel contigo siempre quiero estar y los años pasarán, pasarán y este amor con el tiempo crecerá contigo para toda la vida ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Una de miel contigo, siempre quiero estar. Caminar tu horizonte, revivir cada mañana, en este cuarto ocho tres, dejar las ganas. Una de miel contigo, siempre quiero estar. Cada día, cada sueño en la piel, te mojaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luna de miel, lunas del hombre y la mujer.